¡Hola amigos de Motomundi TV! Hoy en otro programa de Motopopietarios tenemos dos invitadas, por un lado nuestra Ducati Desert X y Gastón Villegas, ¿dónde? Aquí en tu canal Motomundi TV. Hola Gastón, ¿cómo estás? Bien Jorge, muchas gracias por la invitación. Eso. Bueno, vamos a hablar sobre tu moto, tu experiencia, para que sepan amigos, esta moto nace el año 2019, producto de una locura de Ducati, presentando en el EICMA, en Italia, la Scrambler, el chasis de la Scrambler Desert Sled, con algunas modificaciones, haciendo un poco de tributo a lo que era la Calliva Elephant. Con estos dos focos muy lacarianos y este estanque bien ancho, bien imponente, nos lanza y nos sorprende a todos con una moto con look ochentero. Gastón, primero, ¿qué te hizo elegir esta moto? Mira, la verdad fue un tema de sensaciones, puntualmente no llegué a esta moto por la marca en sí, sino que fue un tema de recorrer las prestaciones que me traía, que me prestaba. Salía recorriendo un poco la 1250, después recorrí la 850, fue a Trayam también a ver la 1200 y en un momento la concesionaria la vi, dije, ¿será? Ir a probarla, me cerró un ojo, me sentí cómodo y me acerqué. Me subí, esa ciclística de manejar, de la sensación, era como mi primera moto un poco más grande, me sentí seguro y al momento de salir a la ruta, me convenció. Bueno, perfecto, cuéntame una cosa, nombraste mi primera moto, ¿cuál fue tu primera moto? Partí en 2022, en julio, como mi cumpleaños, con una GS310. Perfecto, una BMW. Una BMW justamente, esa moto fue prácticamente mi escuela, la sensación de salir en ruta, esa libertad, ese respiro y puntualmente me acercó, no tan solamente a la ruta, sino que al mundo off-road y ahí descubrí que me inclinaba más por esa línea de moto, esa multipropósito, más que una moto más de touring. Perfecto. Esa línea. Hay un mundo de diferencia entre estas dos motos, me hablas de la GS310, un motor monocilíndrico muy pequeño, una moto bastante vibradora y que no es muy buena para carretera. ¿Buscabas algo más para viajar o, como nombrabas recientemente, meterte al camino de off-road, quizás hacer algo en duro? ¿O siempre fue como tratar de un poco investigar qué es lo que querías? Sí, mira, la verdad, siempre descubrir un poco lo que quiero. Yo actualmente voy a cumplir dos años andando en moto. Prácticamente la GS me brindaba la experiencia de tener esa moto, de no sentirme limitado a hacer on o off, pero sí me sentía que le faltaba algo más, que iba más allá de la técnica o de la experiencia que pudiese adquirir en ese momento. Y en esta moto encontré que tenía un estanque mucho más grande, podía salir mucho más a ruta, disfrutar más de la aventura y no estar pendiente de decir oye, no puedo seguir más allá porque se me va a acabar la benzina, me va a faltar más potencia. En cambio, acá encontré la aventura y eso es lo que he encontrado que me gusta como piloto. Perfecto. Oye, también nombraste que fuiste alguno, antes de elegir esta moto, fuiste a algunos concesionarios, ¿cierto? Estuviste en la casa alemana, en la casa inglesa y llegaste a Ducati. Cuando entraste a la tienda, ¿cuál fue tu sensación? ¿Cómo te atendieron? Eso es importante que todos sepan. Sí, la verdad me atendieron súper bien, me recepcionó Mauricio y Sebastián, que es la persona encargada de hacer el servicio técnico y los mantenimientos. Siempre me han tratado bien, me han estado pendiente del correo cada vez que lo he ido a visitar, me han atendido con una tacita de café, siempre súper amable y la verdad no he tenido ningún reparo en ese sentido. Al momento de ver la moto, pregunté por el test drive y claro, como te digo, fue casi un amor a primera vista. No terminé de convencerme hasta que pude salir y probarla y ahí sentí esa conexión de que ya, esto es lo que necesito, estas son las vibras que busco. La sentí traviesa inicialmente y sabía que todo dependía un poco de cómo la llevaba con la muñeca y eso fue lo que me gustó. Perfecto. Una vez que la compraste, quiero saber tus sensaciones, te subiste a la moto, saliste, anduviste un par de cuadras, viajaste, la llevaste al tiro off-road, ¿cómo fue eso? Ya, yo vivo en Curacabí, por lo tanto tengo gran oportunidad de buscar cerro cerca, un ambiente súper de campo, la saqué a los cerros aledaños a probar y claramente fue una diferencia abrumadora versus la GS, que es lo que estaba acostumbrado y a eso me gustó. Luego de ahí salí una ruta, un viaje a Quintay, probando un poquito de curva, este efecto de playa, entretenido y me gustó. Y después ya empecé a ver las rutas, cómo perfeccionar más mi técnica y me topé con el Team Ride Adventure, que tenía un encuentro de aventura en Guanaquero para manejar el Roadbook y dije ya este es mi momento de poner la prueba, de probarme yo y de sentirla realmente cómo se comporta en su hábitat. Perfecto, cuéntame una cosa, ¿te ha tocado viajar o andar con pasajeros, con mochila como decimos vulgarmente? Sí, mira, mi experiencia, busco salir siempre con mi esposa en la aventura para que ella vea lo que significa para mí salir en la moto, este mundo de descubrir esas sensaciones en el cuerpo, pero actualmente he salido con mi hijo, Martín, tiene 14 años y claramente, Martín pesa 45 kilos, no es tampoco un elemento que te genere mayor diferencia en la forma de desplazarte, pero únicamente con él, he salido con él en esta moto y también en la GS. Perfecto, cuéntame ahora, ¿has tenido oportunidad de meterla arena o algún off-road un poco más duro? En la competencia del Trail Trophy, la última que se llevó a cabo la pude meter al río, a la mitad y claramente la moto responde, lo único que el limitante creo yo ser hasta el momento soy yo en mi técnica y mi habilidad para poder manejar la potencia que trae. En la arena también se ha comportado bien, estuve probándola en el circuito que está en Pichilemo, hay un rock, no recuerdo el concepto... Motopark. Motopark, justamente, el motopark y tiene una parte de roca, tiene una parte de arena y el circuito propiamente tal, que tiene unas pequeñas diferencias en el terreno y claro, te mantiene siempre en suspenso, te pide más, tiene esa picardía de poder manejarla. Eso, mira que importante también, porque esta es de las motos, esta es la primera Ducati que sale con Aro 18 atrás y Aro 21 adelante, un poco yendo a la competencia con la Africa Twin, la KTM antigua 990, hoy día 1190 o 1290, 1090, así que llega un poco a revolucionar con un motor desmodrónico de 950 CC, la verdad es que tiene una potencia descomunal. ¿Le has probado los modos de conducción? Sí. ¿Cuál es el modo que más te gusta? Mira, de los seis modos, yo creo que el que más le saco partido es el modo touring, yo vivo en Curacabin, como te decía, me desplazo constantemente, trato de ocupar lo que más puedo, ya sea yendo a jugar, básquetbol, o en alguna ruta, o lo más cercano también, como venir a trabajar, el modo touring, y cuando he estado justo en la hora, le cambio un poco a modo sport, con cierto respeto claramente, porque te entrega los 110 caballos de fuerza, en el otro modo 75, mucho más tranquilo. Y en tierra, algo de lo que me gusta también, que no tengo que detenerme para cambiar el modo, sino que desacelerar nada más y lo cambio, por ejemplo, al modo enduro. El modo rally, cuando me entrega al 100%, no estoy familiarizado al 100%, por eso que soy muy conservador y humilde al comentarlo, pero sí practicando claramente para poder sacarle el 100% de las prestaciones. Perfecto, sí, como nombras tú, la diferencia del modo off-road del modo rally es que en off-road te entrega menos potencia para poder manejarla, digamos, partes trabadas, que son medio refalosas, y en rally prácticamente vas a usarla en arena a fondo, entregando todos los perros, como se dice. Usted es el maestro, yo lo he visto en la copa del rey, así que sé de qué es capaz. Algo se hace todavía, algún raspado la olla le queda. Oye, cuéntame una cosa, ¿te ha tocado llevarla a servicio? Sí, sí, me ha tocado la mantención. Bueno, la experiencia bien siempre es agenda, tú llegas tranquilamente, la dejas en la mañana, he tenido buena afinidad con ellos. Los muchachos saben cómo vivo lejos, me la entregan durante el día. Y bueno, dentro de los costos propios de esta mantención, 350 mil pesos aproximadamente, si es que no tiene algún cambio, algún extra, pastillas, qué sé yo, que se pueda sumar. Por supuesto, esta mantención se hace la primera a los mil, y después viene a los 15 mil, después cada 15 mil. Sí, eso, justamente. Perfecto, ¿qué kilometraje ya tiene esta moto? Actualmente tiene 17 mil. Perfecto, ya le hiciste la mantención de los 15. Correcto. Esa es la que te costó 350. Sí. Perfecto, súper bien. En esa mantención se le botan los líquidos, se cambia filtro, y se lubrican todas las partes móviles, en el fondo hay un servicio bastante completo. Correcto. Cuéntame otra cosa, ¿qué adicionales o qué cosas le has puesto a la moto que nos puedas contar que han sido mejoras, según tú? Ya, dentro de los accesorios que he puesto, bueno, emigró este portacelular para manejar el mapa del AGS, le puse estos deflectores, cosa que cuando uno va en carretera el aire pueda pasar, no te rebote en las costillas, tiene los puños, tiene las maniveras que uno le puede levantar o no, en caso de que se caiga, no se rompan. Correcto. Le puse esto, cubre manillar, claro, como se usa en el tenis o en el padel para que no vayan a decir, claro, para mantener una mejor toma del manurio. Tengo, por ejemplo, como un accesorio, esta barra para apoyar la Insta 360. Una de las cosas que más me ha gustado, que también lo migré de la 360, obviamente adaptado a la Bucati, fue este asiento, esta mallita que tiene, lo hace súper cómodo en la ruta, también te permite al momento de dejar la moto quizás en el sol, cuando uno hace compras, no quemarte. Correcto. Entonces es súper ventilado, lo encuentro súper cómodo y uno que otro chiche, por ejemplo este para el Tube Escape, en caso de que uno se cae, principalmente eso, lo demás son extras propios de la marca. Ya, esta moto no viene con defensa, se la pusiste tú. Correcto, le puse la defensa. Perfecto, y veo que tiene una línea de escape Termignoni. Sí. ¿En qué consiste esa línea de escape? Mira, en realidad yo, esto fue un fetiche mío y lo debo admitir, fue netamente por un tema de sonido, lo busqué, quizás no tanto por potencia, sino que por el hecho de ese sonido ronco, que se escucha, de subirte a la moto y sentir que hay potencia ahí dentro, me gusta. Súper, lo vamos a echar a andar, así que vamos a escuchar cómo suena esta maravilla en un par de minutos más. Cuéntame otra cosa, todos los que amamos nuestro fierro, nuestras motos, le tenemos un nombre, ¿le tienes nombre a esta moto? Mira, yo creo que este nombre se la ha ganado en el tiempo y quizás al apogo también que me han puesto a mí los muchachos de los vecinos, hasta ahora le puse la coqueta, en realidad. Tienes esa sensación de que roba mirada en la calle, de que, pucha, cuando yo la conocí fue lo mismo, fue como que no tenía esa expectativa de ir por ella y terminó gustándome, fue un encuentro... Pues no te pasa que en el semáforo te gritan, ¡Charlie Cinewan! No, la verdad no, mi hermano nada más que me dice a ese Gastón Cinewan, pero no, la verdad que no, o sea, es un buen referente como Motoviajero, como también Cidastián Villanueva y entre otros, pero la verdad que no busco mantener una identidad, lo más me han confundido a veces contigo, porque acá en el parabrisa dice Heavy Llega, pensar, ¡Ah, Jorge Llega! La verdad no, somos parientes, así que nada más que eso, por eso la personalicera. Y el tío, bueno, nombrar también que Cinewan es un youtuber, una persona que viaja por el mundo en una moto igual que esta y es muy conocido y ya ha recorrido toda América, está próximo a llegar a Chile y Argentina, así que lo vamos a tener por acá también disfrutando, ojalá que aquí en la tienda Mototrainer también visitándonos. Gastón, ¿qué más te puedo decir de esta moto? Que de partida me encanta, la encuentro preciosa con ese look ochentero, es increíble. Nómbrame por favor tres cosas que te encantan de la moto y tres cosas que si tuvieses sentado al ingeniero de la moto al frente le dirías, me gustaría que cambies estas tres cosas, ¿cuáles serían? Mira, de las tres cosas que me gustan es la comodidad que me brinda al viajar en on, la seguridad que entrega en el off, ¿vale? La posición que tiene es súper ergonómica, es muy cómoda, me gusta mucho el tema de los faros porque presta bastante luminosidad en estos momentos de curva, ¿vale? Y algo muy cómodo y creo que realmente fue un acierto el hecho de poder cambiar los modos de conducción sin necesidad de detenerte, lo encuentro un elemento vital. Eso es un cheque. Sí, porque en realidad es un acierto grande, grande y muy cómodo la verdad. Si pudiera pedir una oportunidad de mejora dentro de esta moto, quizá el chiche que tiene el África es que tener el mapa dentro incorporado, como el Google Maps, qué sé yo, o el Waze. Perfecto, como buscar Clay, pues. Correcto, porque actualmente, si bien es cierto, la aplicación Ducati trae un mapa, pero un mapa, un análogo, que es parecido con un roadbook, que no es malo, pero uno de repente quiere buscar una benzinera, un mapa más 3D con la tecnología que te ambienta, eso es súper importante creo que incorporaría eso. Dentro de las cosas que quizás no me gustan mucho, quizás la suspensión, no es una suspensión electrónica, hablando siempre desde la comodidad, pudiese ser algo que sea un factor. Y quizás a veces se siente un poco el calor del motor cuando uno está detenido, eso puede ser un poquito incómodo. Y lo otro que quizás falte tiempo para andar en moto, porque al final eso es lo que uno más quiere. Pero lo demás contento. Oye, lo prometido es deuda, por favor, échale a andar que la queremos escuchar. Teseo los honores, por favor usted, el hombre de la copa del rey, siga vislumbrándonos con su magia. Música para nuestros oídos. Bueno, Bastón, muchas gracias. Gracias a ti, Jorge, por la invitación. Gracias por tu tiempo. Oye, gracias por traernos también esta maravilla. Si te gustó este moto propietario y quieres que veamos alguna moto en especial, por favor, ponlo en los comentarios, la conseguimos y grabamos para ti. Soy Jorge Villegas y esto es Motomundi TV. Música para ti. Música para ti.